Bueno pues no puedo salir de aquí porque no es la que estoy cayendo Pero bueno, que esto viene muy bien para las plantas, para los árboles, para la contaminación Para toda la mierda que hay en el cielo Pero ahora no puedo salir de aquí, ahora me tengo que quedar aquí, ¿ahora qué hago? Mira, mira, mira Por detrás de mí está la gente corriendo, espera a ver, a ver si vemos a alguien corriendo Uy, nada, se han ido corriendo todos y ahí claro, pues ya no se les ve Pero por cierto, también voy a mirar fricas, eso no puede faltar nunca en mi vida Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más A este grande y maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la panda del ladrillo Hacía mucho que no subía vídeo y bueno, ya lo dije, vídeos super mega pasados Que bueno, pues que me iba a poner a estudiar para el nuevo cambio de vida Ta 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 ta, de vida, de vida, de vida no, de vida Y bueno, pues después de casi dos años de estudios intensos Pues la panda del ladrillo vuelve o eso voy a intentar hacer En el día de hoy os voy a enseñar pues cosillas que aunque no he estado muy activa Lo que es en temas de lego, de hecho no sé ni las novedades de lego Ni nada de lego, me he desentendido de lego, ni de canales de lego Todo fuera, todo fuera, para poderme concentrar Pues bueno, voy a intentar enseñaros cosillas, pequeñas cosillas Que sí que estuve subiendo en mis redes sociales Que si no las tenéis por aquí, salen y ahí os metéis Pues de cosillas que me iba haciendo pues a lo mejor alguna cosilla así de lego Que me llamara mucho la atención o algún set que ya había comprado anteriormente Que quería armar este verano O alguna Funko, Hot Wheel Que bueno, ya no los colecciono tanto porque no tengo sitio Entonces a lo mejor si veo alguno así que me interesa pues lo cojo Si no, no Y los Funkos igual, no soy coleccionista de Funko Pero bueno, si veo alguno que me interesa y que quiero pues lo consigo Y bueno, pues eso os voy a enseñar en el vídeo de hoy Estoy aquí, ha nacido un nuevo hobby en mí Que bueno, que ya lo tenía Pero con este tema de los estudios pues como que ha nacido más Y es el tema de las plantas Y bueno, pues ahí me encuentro Que me importa a mí, si a mí no me gusta solo el lego Voy a por material pues para mis plantas, ¿no? Abono y esas cosillas Para que estén bonitas, que sienten Como ahora es la época del otoño y todas esas cosas Pues aquí estoy que está cayendo en Madrid Hoy es la del pulpo La del pulpo aquí sería que está lloviendo mucho Y no deja lloviendo hasta aquí todo el día hablando así monólogo Aquí por... de YouTube Así que si no queréis perderos Todo lo que he estado haciendo durante esta temporada Que he tenido Que la verdad es que me ha parado bastante el canal Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Que Brikis sigue por ahí, ¿vale? Y la panda del ladrillo Han estado parados en la piscina de la casa Que bueno, os enseñaré imágenes también De cómo tengo todo de abandonado Te veo dentro de vídeo Bueno, pues aquí tenéis cómo está la casa de la panda del ladrillo Está un poco de aquella manera Mirad, aquí piezas Y minifiguras pues del verano Que no las he colocado Aquí tengo las últimas piezas del pick-a-brick que he comprado Que bueno, pues están ahí No sé para qué Pero bueno, mirad Aquí tengo también un funko Porque compré otro Y bueno, pues lo tengo que recolocar por ahí Mirad, qué desastre Qué desastre Todavía están en verano Todavía están en verano Mirad Estos son unas semillas que compré Para plantar en verano Y no pude porque había plaga de topos Así que la tendré que plantar a la mañana Mi nueva afición Las plantas Que ya tenía afición Pero ahora pues va peor Esto es algo que quiero hacer Mirad Vale, porque estas son las nuevas botellas de agua De esta marca Que saca pues este tipo de botellas de Star Wars Y he cogido pues los que me apetecía Tengo pues una colección anterior Y se me ocurrió la idea pues de cuando haya en el pick-a-brick Pieces de estas de pues botones Llenarlas de color Y esto es una prueba ¿Vale? Porque en esta botella serían de color rojo Entonces como ahora son amarillas Pues estaba probando un poco A ver pues Cuántas caben en una caja Y bueno, las medidas y tal Mirad Y bueno, pues aquí tengo un espejo Que me han regalado No sé qué voy a hacer con él Y bueno, este es el gran desastre que tengo Con lo que limpio las minifiguras La nueva colección Que bueno, hay algunas minifiguras Que gustaría tenerlas repe Y que os voy a enseñar Cuáles he cogido Y bueno, pues de esto Pues sigue todo igual Hay que hacer ahí Pues bueno Esto seguirá igual Y esto pues igual Sigue igual No ha avanzado Y ahí pues la colección de Barrio Sésamo Los Mappet Estoy un poco perdida Y bueno, pues esto Hay que empezar a darle chicha Darle vida No sé si empezar ya con Halloween Porque No sé si voy a hacer algo de Halloween La verdad Y bueno, pues esto Esto es como está El estado de la panda del nato Aquí tengo este maravilloso set Que lo voy a armar Mirad A mí estos dibujitos Que a veces vienen en las cajas Me molan mogollón Mirad cómo es la caja Es un set Pues que bueno Que tiene ya unos mesecitos Y bueno Pues he esperado a armarlo Pues aquí En su hábitat natural De Hábitat ¿No? Entre Tanto campo Y tanto tapaja Y tanto Mirad Voy a armarlo Y a ver qué tal quedan Así al natural Luego los pondré En un estantería Les buscaré un sitio Y se quedarán armados Para siempre Nunca jamás Vamos a ello Aquí tenéis el manual Este de aquí Es pues La información De los creadores De cómo lo crearon En qué se basaron Las ideas Mirad aquí Esta oispa está muy guay Y esta mariquita también Hubiera sido guay Que la hubieran incorporado O que hagan una segunda parte Mirad Aquí con la nivelula Está muy guay La mariposa Lo que pasa es que la mariposa Esta La ve un poco Está bien Lo que pasa es que el palo este Como que la Confunde un poco Como si la dejara un poco Raruna No sé Pero está guay Me encanta Mirad ¿Eh? Amantis Aquí por esta zona de castillo Hay un montón De ellas Y bueno Pues voy a armarlo Este es el manual De cada uno De los insectos Amantis Y la mariposa Y bueno Pues voy a armarlo Y bueno Y bueno Pues voy a armarlo Gracias por ver el video. 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 Espero que este video os haya gustado, que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros. Hasta un próximo video que ya sí intentaré que ya sea, o como siempre, una vez a la semana. Y bueno, pues si hay alguna cosilla así que sea fuera de común, pues lo voy publicando por las redes sociales que también han estado últimamente bastante para ellos. Un saludo y hasta un próximo video. Adiós.